Excelente día. Soy el padre Francisco Javier Fajardo Ruiz de la parroquia de San Isidro Confesor en Allende, Whisky, Lucan. El día de hoy compartiremos el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos del 42 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo, Hay de ustedes fariseos, porque pagan diezmos hasta de la hierbabuena, de la ruda y de las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto deberían practicar sin descuidar aquello. Hay de ustedes fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias en las plazas. Hay de ustedes, porque son de esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta. Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo, Maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros. Entonces Jesús les respondió, Hay de ustedes también doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. Palabra del Señor. Siempre es muy bueno que todos los seres humanos sepamos que tenemos reglas, incluso hasta en las instituciones más sencillas como nuestra familia tenemos reglas. No puedes llegar después de una tarde o después de un determinado horario. No puedes en algún momento decir que no te vas a comer la comida y sobre todo porque te arriesgas a que te pongan una buena regañada. Entre nosotros también existen normas religiosas y también podemos llegar a ver que en algunas ocasiones incluso podemos nosotros dar la apariencia de empezar a vivir cosas sencillas, pero solamente entonces para que nos miren, para que los demás se den cuenta, para checar tarjeta, como dice el dicho, el que se mueve no sale de la foto. Hoy nosotros estamos entonces delante de una cuestión muy interesante. No se trata de cumplir por cumplir normas religiosas. Primeramente habríamos que ver que de los diez mandamientos que nosotros teníamos se habían multiplicado hasta más de 600 preceptos, 613. Y esto no necesariamente nos hacía pensar que verdaderamente fuéramos más justos o que nuestro corazón estuviera más dispuesto a vivir las cosas de Dios. Entre nosotros también puede ser que en algún momento podamos tener también muchas prácticas así. A mí personalmente me ha parecido en el ministerio y en el tiempo que llevo de compartir la vida. Que pues hay algunas veces en que se puede tener un pequeño accidente, por ejemplo, a la hora de que comulgan hoy que se está dando la comunión en la mano y que a alguien en algún instante se le caiga la forma consagrada del cuerpo de Cristo. Y entonces te das cuenta de que los que están ahí se escandalizan, hacen gestos, se espantan. Pero ¿y cuántas veces podemos nosotros mirar que alguno de nuestros hermanos se cae y no solamente porque se haya tropezado, sino se cae en la vida? Y que entonces en ese momento nosotros tampoco somos capaces de poder acercarnos mirando en él el rostro de Dios y simplemente también ayudarle a levantarse. ¿Quién de nosotros no tiene un pecado? ¿Quién de nosotros no ha cometido un error? Nadie podría en algún momento pensar que verdaderamente se encuentra limpio. Pero a mí me sorprende con la facilidad con la que nosotros mismos muchas veces podemos entonces ver los fenómenos humanos y en lugar de que nosotros pudiéramos, volviendo otra vez al uso de la inteligencia, de la libertad, de la voluntad y de la conciencia, mirar primero que el que está ahí es mi hermano. Evidentemente, así como pasa muchas veces, que los seres humanos no alcanzamos a comprender cómo es el proyecto de Dios, para vivir desde la caridad también tenemos que reconocer la importancia de la corrección fraterna. Y esa misma corrección fraterna en conciencia también me lleva a descubrir que tal vez no estaré dispuesto a hacer lo que tú quieras porque tenga que agradarte o porque tenga que vivir en un convencionalismo, sino que tenemos todos que estar siempre conscientes de saber si lo que estamos haciendo de verdad nos conduce a Dios. Hoy como sacerdotes, hoy como laicos, hoy como personas que queremos servir a nuestros hermanos, tenemos que buscar muchos otros canales, tenemos que buscar pretextos de acercarnos al hermano para poder presentarle la buena nueva del reino de los cielos, para que pueda disfrutarla, para que se sienta a gusto con ella, para que vibre su corazón al escucharla de nuevo y que pueda darle gracias de que nos sigue llamando a la comunión. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias.